Hola a todos, soy Taina Modovar, autora e ilustradora de cuentos infantiles dominicana y aquí desde mi estudio en Madrid tengo el placer de presentarles este precioso proyecto en el que hemos estado trabajando con el Ban Reservas y el voluntario del Ban Reservas. Una historia que es la historia de nuestro banco, el banco de todos los dominicanos y ahora también formará parte de ti. Esperamos que la disfrutes. Ban Reservas, un banco de historias. Escrito e ilustrado por Taina Modovar. Lucía estaba muy emocionada. Como cada domingo a las 10 de la mañana, su abuelo Virgilio la buscaría para dar un paseo por el malecón. Tomar un helado de mango y chinola, su favorito y lo más divertido, viajar en el tiempo con las fantásticas historias que el abuelo le contaba. En aquel banco frente al mar. Lucía las dibujaba para su gran colección de increíbles cuentos asombrosos. Esto no es un banco, Lucía. Es una máquina del tiempo, decía el abuelo. Lucía cerró los ojos concentrada. Tomó su lápiz y dijo, estoy lista, abuelo. Muy bien, Lucía. Había una vez una hermosa isla que lo tenía todo. Bueno, casi todo. Tenía maravillosos colores, animales fantásticos que sobrevolaban el cielo azul o danzaban en las profundidades del mar. Y en la tierra, los frutos más dulces crecían en árboles enormes, casi tan enormes como el corazón de su gente. Pero la isla estaba incompleta. Necesitaban algo que fuera para todos los dominicanos, algo importante, que les hiciera independientes y les permitiera crecer y desarrollarse como país. Se reunieron personas notables, pues el gobierno quería tener un banco del estado para su plan de desarrollo económico y control de las finanzas. Vamos a crear una gran empresa que aporte empleos y nos permita mostrar al mundo nuestra identidad. El banco de todos los dominicanos. La tarea no fue nada fácil. Fueron muchos meses de trabajo hasta que finalmente llegó el gran día. El 24 de octubre de 1941, nació el Banco Comercial Propiedad del Estado y se llamó Banco de Reservas. A partir de ese momento, todos los dominicanos eran independientes económicamente y tendrían dinero propio solo para ellos. ¡Abuelo! ¡Qué gran idea! ¿Y cuánto dinero tenían los dominicanos en su primer banco? Muy buena pregunta, Lucía. Un millón de pesos. Con ese dinero inicial, operó el banco, brindando servicios en sus primeras oficinas. En Santo Domingo, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Barahona y San Pedro de Macorís. Y hoy son más de 250 oficinas en todo el país. Pero abuelo, ahí es donde trabaja papá y trabajaste tú también. Así es, Lucía. Banreservas es parte de la historia de nuestra familia y es el banco de todos los dominicanos. No solo ha sido pionero en la banca de República Dominicana, sino que también contribuye al fomento de la música, la literatura, la educación, el deporte y lo que a ti más te gusta, las artes plásticas. Y cuenta, además, con 10 filiales comprometidas con los mismos principios y valores de la institución. Abuelo, me siento orgullosa de ser dominicana y algún día quiero formar parte de esta historia y representar a mi país igual que el Banreservas. Mi querida Lucía, todo lo que se recibe con ilusión termina siendo nuestro. Esta historia plasmada en tu libro ya forma parte de ti. Será repartida en toda la isla junto a tus dibujos. Y de forma mágica, cuando alguien lea la última línea de esta frase, también formará parte de sí mismo. ¿Hola? Sí, sí, tú. ¿Ves esa personita reflejada en el espejo? Eres tú. Ahora eres parte imprescindible de esta historia. La historia de todos los dominicanos. ¿Contamos contigo? Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.